Samara Lobatón ratificó salidas con Brian y Abel Lobatón, su padre, tuvo dura reacción. ¿Tiene pinta de todo menos de cantante? Samara Lobatón reafirmó que está saliendo con Brian Torres, amigo íntimo de Jefferson Farfán, pero aclaró que por ahora solo son buenos amigos, ya que se están conociendo. Pero la expareja de Jonah no esperaba que su papá, Abel Lobatón, vaya a reaccionar de una manera bastante extraña. Es un amigo, lo estoy conociendo, estamos saliendo, tampoco voy a estar con... ¿Sabe que Brian Torres? De lo que va a pasar, ahí yo se lo voy a presentar a mi mamá, a mi papá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí yo se lo voy a presentar a mi mamá, a mi papá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La verdad que no lo conozco en persona, no... ¿De lo que has visto, lo que te hemos presentado? Lo que pasa es que lo que uno puede reflejar en televisión es una cosa y cuando uno ve a la persona es otra cosa. ¿Tiene pinta de todo menos de... ¿Perdón? ¿Pero qué tiene que ver la pinta, hijito, pinta? Samara Lobatón reacciona ante las acusaciones de Jonah de incitar el odio en su hija hacia su padre. Samara Lobatón respondió fuerte y claro ante las acusaciones de Jonah, pues él asegura que Samara está incitando a que su hija de 3 años odie a su padre. ¿Estás poniendo a Sissi en contra de su papá? Le cuestionó una seguidora en Instagram. No hay nada más terrible que ver la ignorancia en acción. Fue el mensaje letal de Samara Lobatón. Asimismo, ella contestó ante las cámaras que piensa de este mensaje y esto fue lo que contestó... Ay, ¿por quién lo dirá? No lo dice mamá. No. ¿Para qué voy a manipular a mi hija? Tiene 3 años. ¿Por qué? ¿Tú que Jonah te esté mandando una indirecta o algo ahí? ¿A mí? Seguro a su hermano, a su hermana. A mí no debe ser. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.